Dijo yo respaldo la acción de mi hermano, es una acción viril, los peruanos estamos estafados, el gobierno de Toledo no es democrático, ha perdido soberanía, yo llamo a la insurgencia popular y yo respaldo la acción de mi hermano. Y en vez de condenar a los golpistas y a su hermano, condenaba al premier dañino y al presidente Toledo. ¿Este es el demócrata? ¿Ollanta o mala? Pues yo no creo que sea un demócrata. Yo creo que posa de demócrata, yo creo que finge ser un demócrata, pero que en el fondo es un golpista, es un matón enmascarado y es un conspirador contra la democracia, probado, probado. Porque cuando ocurrió el golpe de Andahuaylas, el golpe en el que Ollanta o mala fariseamente nos dice que no tuvo ni arte ni parte, él enterado del golpe, en lugar de tener palabras severas de reprobación moral contra los golpistas, contra su hermano Antauro y contra esa banda de delincuentes que trataron de derribar a un gobierno democrático y que mataron a cuatro policías, el teniente coronel dado de baja por golpista Ollanta o mala, no solo no condenó a los golpistas, los aplaudió, los felicitó y los llamó patriotas. Escuchen bien, por favor. El problema es que puede parecer subversivo ahora, pero viéndolo en un proceso histórico, no son subversivos, son patriotas, son gente que está tomando una actitud viril de defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el premier. El presidente, lo que están pidiendo es la renuncia al presidente. El presidente ha perdido toda legitimidad. Señor Teniente Coronel Ollanta o mala, el que ha perdido legitimidad como demócrata es usted. Porque esta noche estamos comprobando que usted, al llamar patriotas a una banda de golpistas que dieron el andahuaylazo, al llamar patriotas a una banda de sicarios que asesinaron a cuatro policías en una comisaría de andahuaylas, al llamar patriotas a una gavilla de ampones, apandillados, para tumbarse al gobierno democrático de Alejandro Toledo, al llamar los patriotas, señor Teniente Coronel dado de baja por golpista Ollanta o mala, usted nos está demostrando que no es un demócrata y que usted, como esos golpistas con las manos manchadas de sangre, usted es un golpista también. Y usted fue autor intelectual de ese golpe fallido contra la democracia peruana en Andahuaylas. Y usted tuvo arte y tuvo parte en el andahuaylazo. Porque usted preparó el clima para el andahuaylazo en su periódico Ollanta, como vamos a demostrar más adelante. Y cuando ocurrió el andahuaylazo, llamó patriotas a esa banda de terroristas asesinos, los golpistas que habían cegado, interrumpido la vida de cuatro policías honorables. Y no lo digo yo, y esto no es un montaje y esto no es un truco. Lo dijo usted, señor golpista probado, Teniente Coronel dado de baja Ollanta o mala. Usted llamó patriotas a los golpistas asesinos al servicio del matón de su hermano Antauro. Y escúchenlo de nuevo, por favor. No son subversivos, son patriotas. Son gente que está tomando una actitud iril, ¿no? De defenderse porque han sido estafados por este gobierno que defiende el premier. Vergüenza para usted, señor Ollanta o mala. Es un escándalo que usted haya llamado patriotas a unos golpistas asesinos que intentaron destruir la democracia peruana en enero de 2005. Y eso lo que demuestra es que usted estaba coludido con esos golpistas. Y que usted no solo no los condenó, los felicitó. No, señor, no son patriotas los que dieron el andahuaylazo. Son terroristas, son golpistas y son subversivos. Y como usted, tienen la conciencia y las manos manchadas de sangre por la muerte de esos cuatro policías inocentes. Entonces, regresamos después de la pausa con más pruebas de que el teniente coronel, dado de baja Ollanta o mala, ha conspirado activamente contra la democracia peruana. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo soy Jaime Beilio y hoy es domingo 8 de mayo. Estamos a un mes de las elecciones presidenciales peruanas. Y yo estoy tratando de demostrar esta noche que el teniente coronel, dado de baja por golpista Ollanta o mala, nos ha mentido cuando ha dicho que él no tuvo ni arte ni parte en el andahuaylazo. Que fue un zarpazo, que fue un sabotaje, que fue un boicot a la democracia peruana que ocurrió el primer día de enero de 2005. Algo que Ollanta o mala y su hermano de Antauro tramaron los años 2002, 2003, 2004 y ejecutaron coludidos, apandillados, el 2005. Algo que costó la vida de cuatro policías inocentes. Cuando ese golpe ocurrió, el teniente coronel, dado de baja a Ollanta o mala, desde Seúl, humillado porque lo habían expulsado deshonrosamente del ejército, no condenó el golpe, no reprobó el andahuaylazo, no se desmarcó moralmente de ese acto de barbarie, sino que, al contrario, dijo que el gobierno de Toledo ya no era democrático y dijo que el gobierno de Toledo le había robado la democracia a los peruanos. Lo dijo así. ¿Ese es un nuevo enfoque de ver la democracia? Sí, yo creo que al pueblo peruano le han robado su democracia. No, 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 señor teniente coronel Ollanta o mala. Al pueblo peruano no le habían robado la democracia. Lo que había ocurrido es que a usted lo habían destituido. A usted lo habían expulsado del ejército. A usted le habían dado de baja. Y entonces, como a usted le habían dado una patada merecida y lo habían sacado del ejército por hacer una campaña viciosa, por hacer una campaña difamatoria, por hacer una campaña golpista en su pasquín Ollanta, pidiendo el golpe contra Alejandro Toledo e injuriando al presidente democrático Toledo, entonces lo dieron de baja. Lo sacaron por falta disciplinaria del ejército. Y usted se despertó un día en Seúl, siendo teniente coronel en actividad, y le hicieron saber que ya no era teniente coronel de actividad, que era teniente coronel dado de baja. ¿Por qué? Por hacer una campaña golpista de tres años en su periódico Ollanta en el Perú. Bien dado de baja. Y como lo dieron de baja, como lo expulsaron, justa y merecidamente de un ejército al que usted había traicionado, porque el soldado que pide un golpe contra la democracia es un felón, es un traidor, y merece ser expulsado de la institución castrense, entonces usted tramó y ejecutó el andahuaylazo coludido con su hermano Antauro, tal y como había venido pregonando en ese pasquín, en ese libelo venenoso, Ollanta, los tres años precedentes. Cuando ocurrió el andahuaylazo, Ollanta Humala, en declaraciones desde Seúl, nos hace saber que no acepta que el presidente Toledo, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y por consiguiente que era su jefe supremo, que él no acepta que el presidente Toledo lo saque del ejército y lo dé de baja como teniente coronel por golpista. Y que él va a ir al Perú y va a pasar de baja al general que lo ha dado de baja a él. Pero bueno, el general que lo había dado de baja a él era el comandante general del ejército. Pero aquí una vez más, Ollanta Humala demuestra que no es un soldado al servicio de la democracia. No, es un soldado conspirador, golpista, que quiere tumbarse al gobierno democrático de Toledo. Entonces, cuando voy a mi país para tratar, ¿no?, impugnar esa orden ilegítima de este general que para mí está descalificado moralmente para ese puesto. Entonces, porque yo me considero oficial en actividad. Debería estar en actividad y él debería estar en retiro. No, señor. Usted merecía ser pasado al retiro. Es usted el que estaba descalificado moralmente para seguir representando al Perú primero en París y luego en Seúl, como agregado militar, cobrando un buen sueldo, un jugoso sueldo de 10 mil dólares mensuales. Es usted, Teniente Coronel, dado de baja por golpista Ollanta Humala el que estaba descalificado moralmente para representar a un gobierno democrático que usted en su periódico Ollanta cada 15 días decía que había que derribar, que había que socavar y al que había que darle un golpe. Pues muy bien dado de baja porque usted hizo una campaña golpista que duró tres años en ese pasquín llamado Ollanta. Pero claro, cuando lo dieron de baja, él dijo, no, que son unos generales montesinistas los que me han fregado. No, no, no eran unos generales montesinistas. Era el presidente Toledo el que ordenó a ese golpista de Ollanta Humala que cada 15 días me insulta en su periódico Ollanta lo sacan del ejército porque no es un demócrata y era una muy buena y poderosa razón para separar del ejército a un conspirador contra la democracia. Pero el Teniente Coronel recién dado de baja el último día de 2004 Ollanta Humala se rehusaba a acatar esa orden que claro, resultó humillante para él pero que era perfectamente justa y apropiada. Bueno, los generales montesinistas están comandando la institución y los que defendimos la institución estamos fregados, nos votan del ejército. Usted no defendió la institución Teniente Coronel dado de baja Usted agravió, deshonró al ejército al permitir que circulara el 2002, 2003 y 2004 en el Perú el periódico Ollanta con su nombre ¿Cuándo en esos tres años usted tuvo el menor gesto? Una carta al comercio, a caretas diciendo que usted no aprobaba el contenido del periódico Ollanta ¿Cuándo hizo usted el menor gesto? Una demanda legal para que dejaran de usar el nombre Ollanta que le hacía la campaña política la propaganda política a usted, Teniente Coronel Ollanta Humala dado de baja por golpista Usted aprobaba el contenido del periódico Ollanta y ese periódico Ollanta pedía el golpe incitaba a la violencia hacía apología a la violencia pedía el fusilamiento de varios ministros del presidente legítimo Toledo entre ellos el ministro Pedro Pablo Kuczynski de manera que usted se ganó ese castigo usted se ganó a pulso tres años consecutivos esa expulsión llegó tarde en mi opinión a usted lo debieron echar del ejército antes y usted por consiguiente no es un militar respetable usted no es un militar de éxito usted es un militar frustrado además de golpista frustrado porque no pudo proseguir su carrera militar que continuaría en actividad hasta el 2016 y porque lo expulsaron por una falta gravísima que es traicionar los ideales del ejército que son servir a la democracia usted conspiró contra esa democracia desde el ejército como teniente coronel en actividad recibiendo un sueldo del gobierno democrático de Toledo primero en París y después en Seúl y usted en su periódico Choyanta estaba minando, dinamitando al propio gobierno de Toledo que le pagaba un sueldo en París y en Seúl pues bien dado de baja pero cuando le dan de baja él no vio venir que le caía la guillotina y entonces dice no, yo no, no, no reconozco la orden del presidente Toledo del comandante general de las Fuerzas Armadas yo desconozco esa orden ah, o sea que y después nos quiere hacer creer que es usted un buen soldado ¿un soldado que conspira contra la democracia es un buen soldado? yo digo que no yo digo que es un soldado traidor que es un soldado felón y un soldado que cuando justa y merecidamente es expulsado del ejército se niega a acatar la orden demuestra que es un golpista desconozco esta orden irrita de un general montesinista correcto y bueno voy a tomar acciones legales al respecto en el caso de que los malos venzan los ilegítimos venzan y se adueñen de la institución bueno, entonces probablemente entre en política en efecto entró en política y en efecto quiere ser el próximo presidente del Perú ¿lo merece? yo digo que no yo digo que por haber conspirado el 2002, 2013 y 2004 contra la democracia peruana en su periódico Choyanta no lo merece yo digo que por haber aplaudido el golpe militar del andahuaylazo no lo merece yo digo que por haber llamado patriotas a los golpistas asesinos que mataron a cuatro policías en el andahuaylazo no merece este señor ser presidente del Perú porque es cómplice intelectual y moral de ese atentado contra la democracia peruana y porque su honra y su memoria y su conciencia están manchados de sangre de la sangre de esos cuatro policías que mataron los golpistas en el andahuaylazo y fíjense cuando el periodista Jesús Miguel Calderón de Radioprograma lo entrevistaba luego del andahuaylazo y con la sangre todavía caliente de los cadáveres de los cuatro policías caídos en acción tratando de repeler la emboscada golpista que aplaudía desde Seúl Ollanta Humala que aplaudía